de panadería paso a paso, miren que delicia le está ahí voy unas riquísimas champurradas super deliciosas, vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos vamos entonces aquí tenemos ya una receta muy especial ahora vamos a hacer nada más y nada menos que unas champurradas super tostaditas, bien bonitas, ok bueno, tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra tenemos aquí vainilla al gusto tenemos media taza de azúcar o ya sea 4 onzas o ya sea 112 gramos ok, lo mismo como les dije la harina 225 gramos, dos tazas ok, o ya sea 225 gramos o media libra o dos tazas tenemos aquí lo que son 15, 10 gramos de royal ok, eso es lo que tenemos y tenemos aquí 112 gramos de manteca o ya sea 4 onzas y aquí tenemos un huevo y tenemos la leche, ahorita vamos a ver cuánto le ponemos ok, entonces vamos al procedimiento aquí para que veamos cómo le vamos a hacer aquí agregamos la harina así vamos a abrir la fuente agregamos el azúcar agregamos la vainilla agregamos los huevos el huevo, perdón y vamos a agregar aquí el royal así así ahí está ahí tenemos ya el royal quedó un poquito acá ok vamos entonces, vamos a agregar aquí lo que son este vamos a ponerle 50 mililitros de agua de leche, perdón puede ser agua también si gusta vamos a deshacer primero acá si nos queda aguadita no hay ningún problema no nos puede quedar muy aguado ok porque entonces ahí ya le fallamos ok si nos falta un poquito de harina si le podemos poner pero que no sea mucho porque si no ya después la la champurrada si tiene mucho líquido eh tiende a a tener un hule y se encoge ok entonces no nos conviene la champurrada si es la pasta es un poquito así suavecita así vamos pues ahí vamos con estas champurraditas riquísimas deliciosas tiene que ser en forma de envolvente ok no esté restregándola porque si no le hacemos ese ese hule ¿por qué? porque como tiene líquido tiene leche entonces no es no es un polvorón es una galleta la galleta siempre tiene que llevar líquido el polvorón no el polvorón solo es a base de de huevo y y nada más no lleva leche ok y la galleta si lleva leche o lleva agua ok vamos aquí a el raspador ya no perdí a ver donde lo fui a dejar acá bueno el blanco no sé vamos a agarrar este bueno aquí vamos a hacer nuestras bolitas para hacer nuestras champurradas ahí está ahí ya está miren así de facilito se hacen las champurradas ok vamos entonces a hacer nuestras bolitas vamos a hacer unas champurradas de buen tamaño ahorita les digo cuánto va a pesar cada bolita ok ahí está estas champurradas son para hacerlas más grandes ok en Guatemala son más pequeñas porque son las ahora sí que como se dice el pan de batalla ok ahí está entonces vamos a ver cuánto pesa pesa 83 gramos cada bolita ok 83 gramos cada bolita voy a hacer 3 onzas aquí tenemos ya nuestra nuestra charolita y aquí solo van a caber 6 ok porque hay que extenderlas bien y esta vamos a poner nuestra charola aquí tenemos una bolsita a ver que se hizo esta bolsita aquí está vamos a ver esta es una bolsita nueva nomás que yo estaba pesando la la harina ok y aquí tengo esta así miren uno de estos o si tienen un vaso con uno de estos la pueden la pueden aplastar y le hacen así como vieron como vieron fue poca la leche o el líquido que le pusimos no le podemos poner nada más ok porque si le ponemos más ahí ya tenemos un problema ok entonces está entre más o menos de leche está como entre de 35 a 40 mililitros ok por esta cantidad ok ahí está entonces esta la vamos a cocinar a 350 a 350 a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 150 grados centígrados que esté bajito porque esto se va a cocinar como unos 40 minutos porque tiene que salir tostadita ok vamos entonces al horno y luego ya se las presento como queda ok amiguitos así nos quedaron nuestras riquísimas tostadas miren súper tostaditas no de una delicia miren miren mmm una delicia de tostadas de champurradas súper deliciosas miren miren riquísimas espero les guste y que sigan bien el paso a paso muchas gracias amiguitos gracias por ver mis videos gracias por compartirlos y que la paz de jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones de jesús Gracias.